Porque no todo el mundo necesita un hígado o llenarte la lista 10 bebidas alcohólicas que podrían tumbar a un elefante. Si te ofrecen un mojito de lo más inofensivo, asegúrate de que no lo hayan hecho con Bacardit 151. Y es que con su 75% de alcohol, lo que parecía una salida de tranquis, se va a convertir en el mejor de los casos, en una increíble noche de farra y en el peor, bueno, no creo ni que la recuerdes. A ver, cuando un vodka se hace llamar Devil's Spring, te haces una ligera idea de a qué te estás enfrentando. Este licor de 80 grados de alcohol es estupendo para preparar cócteles que podrás hervir a bebedores habituales o a tu peor enemigo. Aguardiente de caña con una exótica mezcla de especias es la base del ronstroth, elaborado en Austria y vendida bajo tres graduaciones diferentes, 40 grados, 60 y la famosa versión de estrozo 80 grados. En Moulin Rouge, Ewan McGregor probaba la absenta por primera vez y se le aparecía Kylie Minogue en forma de hada verde. Pero si pruebas esta absenta Habsburg con Label, en lugar de Kylie Minogue, lo más probable es que se te aparezcan las ánimas del terror de Dumbo. Si algo aprendimos con Disney es que beber traía consecuencias y estamos hablando de un 89,9% de alcohol. ¿Qué pasa cuando una destilería escocesa decide batir un récord de destilación de whisky? Que aparece el whisky de Malta, Briladic X4 Perilous, para poner en peligro la vida de sus ciudadanos. No exageramos, su 92% de alcohol no deja títere con cabeza. Solo un par de destilerías tienen licencia para fabricarlo. Antiguamente se creía que poseía propiedades curativas, pero hoy por hoy sabemos que lo que posee son 92,5 grados de alcohol. El Everclear 190 está prohibido en la mayor parte de Estados Unidos, así que para acatar su 95% de alcohol, tendrás que hacer una visita a Canadá. Puedes usarlo para cocinar, para combinar otras bebidas y hasta como desinfectante. Con esta bebida siempre deberías tener un botiquín a mano. ¿Por qué? Porque si te atreves a ingerir sus 96 grados de alcohol, lo vas a necesitar. Y si no te atreves, siempre puedes guardarlo allí y usarlo pues para las heridas. Un solo trago de vodka Spiritus definitivamente puede tumbar a un elefante. Aunque lo normal sería decir, oye, pruébala así y me cuentas. Estoy bastante segura de que si pruebas cualquiera de estas bebidas, no lo contaras. Así que mejor no lo hagas, que ya te lo he contado yo.